Martín Luz Lutero Bueno, ahora les vamos a hablar sobre algunos de los puntos clave de los temas que les hemos preparado y bueno, dentro de ellos tenemos la recepción, Lutero manipulado. Bueno, empecemos hablando de cómo Lutero fue manipulado a lo largo del tiempo. Ok, referente a esto, aunque Lutero fue manipulado a lo largo del tiempo, sus formas, sus ideales fueron un poco reinterpretados y usados en diferentes grupos de reformadores radicales hasta líderes políticos. En Martín Lutero lo vieron como una figura que podía moldear para sus propios fines, lo que le llevó a que su mensaje se fragmentara y pues se extendiera de formas que él mismo no había anticipado. Bueno, referente a esto, vamos a hablar un poco también sobre la formación de Lutero. Para entender a Lutero es crucial entender su formación y de dónde vino, de dónde vienen sus ideales y por qué hizo todo lo que nos llevó a la reforma protestante y sus rupturas. Todo este conocimiento de Lutero lo llevó a cuestionar a veces las prácticas de la Iglesia porque en un punto a Lutero también lo consideraron como un hereje por todas estas prácticas, especialmente por la venta de indulgencias que desintería el resto de eventos que exploramos el día de hoy. Exacto, vale, de la reforma de la teología a la ruptura con Roma. Sí, también te demostró que comenzó como un evento de reformar a la teología de la Iglesia. Pronto se convirtió en una ruptura total con Roma. Exacto. Lutero no solo criticó a las indulgencias, sino que también cuestionó la autoridad del Papa y otras doctrinas fundamentales, lo que puso en un inevitable curso de colisión con la Iglesia Católica. ¡Guau! El resultado de esto, sabemos que Lutero fue descomulgado por el Papa León X en 1520. Sí, bien, Guita. Para complementarte eso, yo averigüe que esta excomunión significó que Lutero fue expulsado de la comunidad cristiana oficialmente y que cualquier autoridad podía castigarlo. La Iglesia estaba decidida, estaba decidida a silenciar a este monje rebelde, pero no contaban con el apoyo que Lutero recibía de ciertos principales... Alemanes. Príncipes alemanes. Exacto. Por eso también Lutero fue un proscrito en todo el Imperio. ¿Sabes a qué se refiere esto? Claro, fue declarado proscrito por el emperador Carlos V en el Edicto de Worms. Sí, esto lo convirtió en un fugitivo. Pero la prospección de Federico el Sabio, príncipe de Sajonia, le permitió continuar su trabajo. Pero espere, aunque Lutero estaba oficialmente fuera de la ley, su influencia seguía creciendo y con ella, la Reforma Protestante. Y bien, Quinta, tú nos tenías aparte unos datos sobre la Reforma Protestante, ¿verdad? Claro. La Reforma Protestante se trata de un movimiento religioso que comenzó en el siglo XVI en Europa. Bueno, este resultó para la creación de iglesias protestantes, separadas de la Iglesia Católica. También sabemos que este movimiento fue iniciado por Martín Lutero en el 1517. Y él criticó mucho la venta de emergencias y promovió que la Biblia sea autoridad de materia de fe. Claro, y adentrándonos a esto también tenemos el concepto de ligero y la Reforma Protestante. Con lo cual, no me refiero a una dieta baja en calorías, sino también a la idea de hacer religión más asequible y menos pesada, como pasar de una enciclopedia a un blog. En este sentido, la ruptura de la Reforma Protestante fue tan drástica que si en ese entonces hubiese habido WhatsApp, el grupo de WhatsApp de los católicos de la Iglesia se hubiese llenado de mensajes diciendo Martín Lutero abandonó el grupo. Claro, y hubieran creado un nuevo grupo con el nombre del Grupo Reformistas Unidos. Claro, la Reforma Protestante no solo fue un cambio a la religión, sino que también fue como la versión 1.0 del Vamos a Cambiar el Mundo. Ahora tenemos redes sociales para eso, pero en ese entonces Lutero y sus amigos lo hacían a la antigua con pergaminos y tintas. Vaya información que se acaban de mirar las cosas. Bueno, y continuando con esto, para recapitular, la Reforma Protestante fue un gran... Vamos a hacer esto más ligero, que si Lutero viviera hoy seguro tendría un blog y sería influencer en Instagram. Es verdad, es verdad. Ojalá Lutero hubiese existido en estos tiempos. Pero bueno chicas, para concluir quiero decirles que Lutero fue una figura central cuya búsqueda de esta Reforma en la Iglesia desencadenó todo este movimiento que transformó a Europa, que por eso Lutero fue considerado un hereje. Desde esta formación hasta su excomunión. En toda esta historia, su testimonio fue el poder de las ideas de todos los individuos para así cambiar el curso de la historia. Esto fue todo chicos, gracias por escucharnos y profe, no se olviden de ponernos bien. Gracias. Gracias. Era sobre 20.